Te espero en el salón. Hermano. ¡Hijos de puta! ¡Vamos! Tiene que haber algo, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Provocar un cortocircuito. Venga, 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 please. Nothing. No veo nada con lo que interactuar, joder. No veo nada. 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 Oh, vale. Venga, ya. ¿En serio? Tío. No puede ser. No, 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 no. No puede ser. No puede ser. Gracias. Esta gente no estaba antes aquí. Ayúdanos. Le he borrado la memoria. No. Esto no puede estar pasando. Tienes que recordar. Por favor. Por su bien. Somos sus juguetes. Crean monstruos. Por diversión. Pero ¿quién es el verdadero monstruo? Mira lo que nos ha hecho. Tienes que recordar quién eres. O la pequeña morirá. Mira. Ni St. Pero. Ni St. Ni St. Ni St. Vale, por última vez me gustaría volver a retroceder, a ver si después de haber hecho esto se desbloquea alguna otra posibilidad aquí, meterme en el ordenador o algo, que no, parece que vaya, no, hay que quitar el verde, creo, había que quitar el verde, no hay, madre mía, había que interactuar mirando arriba a la derecha, pero arriba, arriba, arriba a la derecha y su puta madre, con lo lento aquí va el reinicio y de repente, paf, a toda velocidad cara please el abrigo todavía no, y la puerta, abrir, ay dios, espero que no es para alargarse, solo para recordar venga, tiene que haber algo más, ¿puedo intentar subir? No, vale si veo a Ali seguro que me acuerdo de ella ¿qué es esto? ¿otra puerta? cerrada vamos por hecho, ¿no? no abierta sabemos que está abierta al menos venga, 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 cara, tienes que venga, 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 venga Tengo que poder recordar. Hemos visto un montón de interacciones ahí recordando. Venga, un poquito más. Estamos a nada, ¿no? La cara, ¿esto no te hace despertar? Vaya cena. Venga, venga, mira el laboratorio. ¿Me has oído o no? Sí, Slatko. ¡Lucer! ¡Lucer! Sí, Slatko. En diez minutos habré terminado aquí. Y le voy a la niña a ver qué hago con ella. Entendido, Slatko. Se la traigo dentro de diez minutos. ¿Tenemos diez minutos? ¿Quién es la pequeña? ¿Recuerdas? Vale. Mierda, mierda, el tiempo... Venga, cara. Tienes que recordar. Tenemos diez minutos. Menos de diez minutos. Al, recuérdate. Recuerda, recuerda. Venga. Todavía necesita... Necesita más, necesita más. Es un oso. ¿Qué pasa si abro la jaula? Te he liberado, amigo. Me acojané por un momento, ¿eh? Pensaba que me iba a atacar. A pesar de que la había liberado. Hay una puta cabeza ahí. Ocho cincuenta y uno. ¿Qué hostias? ¿Eso es... ¿Droga? Sí, es la droga. Venga, venga, cara. Esta es la buena, esta es la buena. Me llamo cara. Me llamo cara. Me llamo cara. Alice. Alice. Bien. ¿Lo recuerdas todo? ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda? Vale. ¿Esto dónde me lleva? No lo sé. Vamos. ¿Qué es esto? ¿El baño? No me jodan. El amo te ha autorizado a estar aquí. Cállate la puta boca. Obedece al amo. Sí, debes obede... ¿Qué estás haciendo? No me vas a hacer daño. No. 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 Tú no harías eso. Te estarás callado si te suelto. Sí, sí. Prevento que estaré callado. Muy bien, Pacis. No. No, claro que no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde? ¿En los calabozos? Oh, fuck. ¿Puede que esté aquí? Eh, yo vengo de allí, ¿no? Yo, 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 yo... Venga, ¿dónde coño está? Joder. Una puta revista. Venga, 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 venga. Más rápido. Si alguien quiere leerlo, que le dé al pausa. No tenemos tiempo para esto. Venga, por Dios, más rápido. Venga, que no tenemos tiempo, joder. Coño, le di bien para abajo. Otra vez, que no me lo detecta, tío. Estamos teniendo problemas con el para arriba y para abajo. ¿Qué pasa, mi gente? No puede ser. Cochino mando este, tío. Vale, vale, vale. Nada por aquí, nada por allá. Nos vamos, venga, venga, venga. Seguimos, seguimos, venga. Más habitaciones, más habitaciones. Dios, dime que está en esta planta porque es que si no, 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 no. Joder, ¿cuánto tiempo tenemos? Seis putos minutos. Mierda. Si es lo que yo decía, necesitamos un botón de... De printar, corre. Ay, papá, ¿qué coño era esto? Comprobar, que comprobamos, si se puede saber. A ver, por aquí creo que había algo más, ¿no? Incender. Los vecinos de Detroit han despertado con una persecución por las calles de la ciudad. Venga, venga, la opinión pública que le den por el culo ahora mismo me importa una mierda. Venga, cara, más rápido, más rápido, chiquilla. Venga, 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 venga. Aquí. Joder, no hay más puertas, tío. Tiene que estar aquí. La interacción es distinta. Sí, tiene que estar aquí. Está ahí. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Alice. ¿Cara? ¿Cara, te acuerdas de mí? ¿Cómo iba a olvidarte? Lo siento mucho. Tenías razón, no debimos venir. Tenemos que irnos. Sígueme y no hagas ruido, ¿vale? ¿Cómo? ¿Al pasillo? Está Luther. ¿No nos va a decir nada? Luther. Vale. Sí, es la cosa. Te he terminado. Ve a por la niña. Enseguida es loco. No deberíamos... Nos metemos por una habitación. No, 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 no. Seguimos, seguimos. Venga, 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 mantén pulsado. Es que yo le di al triángulo. No mantuve pulsado. Puto androide. Tendría que haberlo desmontado en cuanto a mí. Dirigentes solo dan problemas. Joder, esta mierda es muy chunga, tío. Y está pillando un arma, ¿no? Por favor, por favor, por favor, por favor. Tío, no me gusta esto. Estamos sufriendo demasiado. Escapa en 34 segundos. A ver, con cuidado. Mira, por favor, no salgas. Mira, sé cautelosa. Mira, 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 mira. Sé que estás ahí, zorra de mierda. Sal de donde estés. Coge la linterna. Hay uno encima de la mesa. Vamos, sal de donde estés. Mira, no te voy a hacer daño. Solo quiero hablar contigo. Sé que no debería haberte borrado la memoria, ¿vale? Ahora me arrepiento. Ahora, sal y todo irá bien. Te ayudaré. Piensa en la niña lo asustada que debe de estar. Sé razonable. Vamos, sal y todo irá bien. No veo si el... ¡Hostia! ¿De dónde apareció, cabrón? Si no estaba ahí, jodido. Y de repente choqué con él. Le di para abajo. El oso, por favor, el oso. Bien, 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 bien. Revelate. No, no, sigue luchando, campeón. Venga, fiera. No, dos tiros nada más, imposible. No, 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 no. La puerta, la puerta. Sabemos cuál está abierta. Sabemos cuál está abierta. Venga, 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 venga. Cago en la puta, tío. Esa escopeta no la tienes que recargar nunca, ¿o qué, hermano? La puerta está cerrada, ya lo sabes, ya lo sabes. Derecha, derecha. Menos mal que compruebe eso, joder. Cago en la mierda. ¡Ay, la hostia! ¡No! ¡Alice! ¡Corre, Alice! ¡No, no te dejaré! ¡Córre lo más deprisa que puedas! ¡Ay, mi madre! ¡Te lo advertí! ¡Los sueños acaban en lágrimas! ¡Si me hubieras escuchado! ¡Ruces! ¿Qué estás haciendo? ¡Quita de en medio! No. No, esta vez no. ¿Cómo no te quites de en medio el disparo a través de ti? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién los ha sacado? ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! Pensaba que cara iba a morir. ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! ¡Dios! ¡Dios! Este es el capítulo más jodido que hemos tenido. Junto al de huir con... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Moder! ¡No quería hacerte daño! Él me programó para obedecerlo. Cuando vi a la niña arriesgar su vida para salvarte. Fue como si se me abrieran los ojos por primera vez. ¡Por fin pude ver! Sé que no tiene razones para confiar en mí después de lo que he hecho. Pero conozco a alguien que podría ayudaros a cruzar la frontera. Yo podría llevarlos allí. Podría protegeros... A ti y a la pequeña. De acuerdo. Confío en ti. Nos salvó la vida. Tenía miedo de perderte. Joder. Yo tenía miedo de perderte a ti, hermana. Mucho. Es cuando... Nunca había estado tan, 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 tan preocupado por un personaje. Nunca. O sea, había estado preocupado, pero a este nivel... No. Es que pensaba que la habíamos jodido desde que la reiniciamos. Dije, ya, ya está, ya. Adiós, cara. Ya, ya la jodí, ya. Ya la jodí. Y cuando nos descubrieron... Cuando estamos intentando huir, dije... Pues ya, ya está, ya. Ya, ya la jodimos otra vez. Ya, ya, ya nos salimos. Y cuando estábamos ahí en la lluvia, ¿no? Bajo la lluvia. Lúcer. El ruso este. Apuntándome a la escopeta. Ya está, ya. Muerto otra vez. Pero no. Al final tuvimos suerte, joder. Menos mal que liberamos al oso, tío. Se sacrificó por nosotros. Jesus. A ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Han reiniciado cara. Si no me hubieran reiniciado, pues... Podía haber directamente ido a por Alice, supongo, ¿no? Sí. Lo hubiéramos saltado todo esto y hubiéramos ido aquí. Yo creo que lo más interesante fue haber sido reiniciados, ¿no? Así era más complicado. Hubiéramos hecho... No hubiéramos hecho tantas cosas, ¿no? Tenía que haber matado a este hijo de puta malpario. Pero bueno. Me prometió que no. ¡Ah! ¡Ven por culo! Ya va. Observa... Observa la celda de los monstruos. Tal, tal, tal. Hay muchas cosas por aquí, ¿eh? Recuerdas con la pipa. Con el cambio de aspecto. Hay varias formas de recordar. Conseguí reunir memorias suficientes. Y la recuperé. Supongo que esto era no recuperar lo suficiente. Y pierdes al personaje porque se queda de esclava. Con el tío este. Pero yo conseguí recuperar. A ver. Revisa las cenizas de la chimenea. Mira la televisión. Tal, 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 tal. Entra en la sala principal. Y después tenemos... Entra al dormitorio. Uf. Están todas opciones de arriba mal, mal. Vale. Está también mal. Parece que no tiene más recorrido. Pero en el dormitorio sí. En el dormitorio sí tiene más recorrido. Escóndete en el armario. Vea por el pasillo. El baño. Te han detectado. Supongo que estaba la opción de que no te encuentren. Que ahora llegas hasta la escalera. Pero sí, te acaban encontrando, ¿no? Que es aquí. Porque el esto te lleva aquí, 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 aquí. Y te lleva aquí. Sí. Llega hasta la escalera y ahí es cuando te encuentran. Tal, 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 tal. El monstruo tiende una emboscada al ruso. Bueno, la otra opción y tal. Vale. Pues yo creo que nos hemos sacado un gran final, amigos. Y un final muy, muy duro. 19.51, ¿eh? Y por aquí vamos a ir terminando. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle al like. De suscribirte al canal. Y recuerda que puedes seguirme. Pero no como el ruso este seguía a Kara y a Liz. No, 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 no. Mejor por las redes sociales que están abajo en la descripción. Twitter, Instagram y Facebook. Si queréis ayudar al canal, ya sabéis que en la descripción también encontraréis un link que os llevará a SolidarityApp.com. Y ahí tendréis que probar unas aplicaciones en vuestro móvil. Son legales, son gratis. Y entre más pruebas, pues más donaciones se realizan al canal. Son donaciones gratuitas, ¿vale? Solo comprobar las aplicaciones, ya se realizan automáticamente las ASE, pues las empresas dueñas de las aplicaciones. Esto es todo. Hasta la próxima. Campeones. Adiós.